Pepillo Origel no se quiere quedar de brazos cruzados y ahora está buscando a Patti Chapoy para que ella acabe con Flor Rubio. A pesar de que las autoridades mexicanas ya le dieron la razón a la periodista Flor Rubio, Pepillo Origel no se puede aguantar y quiere hacer todo lo posible para que a Flor Rubio la saquen de TV Azteca. Después de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Flor Rubio, ante la impotencia del caso Pepillo no se quiere quedar así. Por esta razón se dice que Pepillo Origel ya buscó a su colega y gran amiga Patti Chapoy para que mueva sus hilos y Flor sea despedida de TV Azteca. Tal vez las influencias de Patti Chapoy no sean lo suficientemente grandes en la televisora de la Jusco para que corran a Flor, pero igual le pueden dar una calentadita y no la tengan que indemnizar. En los pasillos de TV Azteca se dice que Pepillo ha estado hablando muy seguido con Patti Chapoy. Y es que es de conocimiento público que desde hace ya un buen tiempo Patti quiere sacar a Flor Rubio de la televisora de la Jusco. Pero como Patti no es su jefa inmediata, prácticamente no puede hacer nada. Y a pesar de que Patti Chapoy puede opinar muchísimo en el programa, realmente ella no tiene influencia en las decisiones que toma el productor. Por esta razón Pepillo contactó con ella y al parecer están haciendo todo un plan para sacarla de la televisora de la Jusco. Pepillo sabe que a Patti no le cae muy bien Flor Rubio. Por esta razón la está contactando y le está diciendo que a cambio él seguirá haciendo sus ojos y oídos en Televisa. Pero que si le haga un favor, que le dé una buena calentadita a Flor, diciéndole que o la corren de la televisora o perdona al conductor Pepillo Origel. Sean peras o sean manzanas, Pepillo no le quiere pagar ni un solo centavo y está dispuesto a lo que sea. Como es de imaginarse, Pepillo Origel le sabe la obra y vida a Flor Rubio. Pero por supuesto que necesita la enorme ayuda de Patti Chapoy. Tal vez Pepillo quiere que Flor únicamente se disculpe. Que le diga, ¿sabes qué? Estás perdonado, no me des nada. Yo me quedo con mi trabajo en TV Azteca. Y Sean se acabó. Ya no tiene ningún contratiempo. La única que prácticamente quedaría en medio sería Patti Chapoy. Ya que ella tal cual no tendría ningún beneficio. Más que seguir teniendo las exclusivas en Televisa por parte de Pepillo. Mientras Pepillo Origel y Patti Chapoy están haciendo todo su plan. La que ni siquiera tiene ni una sola preocupación es la propia Flor Rubio. Ella sigue cantando victoria por todos lados. Ella ya le ganó a Pepillo Origel. Y simplemente está esperando su buena lana. Valdrá la pena esperar un tiempo para ver al final. Que resulte en todo este gigantesco escándalo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.